¡Suscríbete al canal! 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 Aparte, se lo juro, bueno, bueno, va deleteado 3-2-1 para el lobby, legendario, el que sigue a buscarle El derribo, lo conecta, doble kill Otra vez, la triple kill, que cae el daño A Martins, y llega la maña, que en 3-2-1 Se encima hace una esmeralda a la fiesta Va a la maña, guarda la torre, que le focusea La quiere esmeralda, esmeralda que no te escape, la última No sé si la tiene absoluta disponible, va a buscarla Lo busca, la malzaba, que llega en 3-2-1 Va para el lobby Y ahora sí, eh 14 kill 0-1, 15 de 15 Participación, 14-15 en cuanto a kill El equipo rival hizo solamente 2 kill a partida Si no exististe esta Freya, posiblemente Iría 3-2 como mucho a favor del equipo De Freya, la realidad es Una sola, está marcando la diferencia Como la marcó Chan y Erwin en la partida Que les estoy contando, bueno, estos dos muchachos Eh, yo ya sabía que estaban en Superheim, eh Venían de ser campeones, ah, bueno, bueno Venían de ser campeones de la MPL Latam Venían de ser campeones, no, no, no De la MLSL Latam No se llamaba todavía MPL Latam Venían de ser campeones Creo que con S11 o no me acuerdo con qué equipo Eh, que fueron los primeros campeones De la MLSL Latam Eh, que le ganaron a Brasil y todo Bueno Ellos venían de ser los campeones Y... El nivel que tenía era tan absurdo Pero tan absurdo Tan, pero tan absurdo Que la partida Te lo juro, te lo juro por mi vida Por mi vida lo juro esto Por mi canal de YouTube Ay, Emerald, no te quedes bajo torre Que te come, te come el cuco Va a buscarlo, tiene la ulti tirial Igual no confíes en esto Porque tiene la ulti tirial Te puede jugar en contra Bueno, si no la usa compañero ¿Para qué la tenés? Eh, va la doble Otra kill más Marti que se aproxima Quiere más Quiere farmear Puede meter un gancho con barpadeo Increíble Franco Puede meter un gancho que finiquite Todo Franco A ver si lo hace No, no lo va a hacer Porque el puño de acero De Aldous A los Aitama A los finiquita Eh, se lo juro que Si estaban ellos dos jugando solos Contra los cinco rivales Posiblemente Les iba a costar mucho Obviamente por el tema de la niña Pero la hubiesen ganado Es que Fue increíble Yo jugué esa partida y dije Esto se siente Esto de verdad Es la sensación Que tiene la gente Que sale 0-10 En la partida Con un bronce Que no hizo nada Y gana Y se le sube la estrella Eso es lo que sienten ellos Yo no salí 0-10 Es más No morí ni una sola vez Pero sentí esa sensación De que Si yo no estaba en la partida Si mis aliados Que no los conocía Tampoco No estaban La partida se ganaba igual Esa sensación Es una sensación bonita Pero a la vez Entre comisas, ¿no? Frustrante Porque decís Wow Realmente Hay una diferencia Abismal Entre un jugador Que rankea en alto elo Mítico inmortal En esa época no existía Creo que estaba Con la idea mítica Como máximo Y la gente pro pro O sea La gente que juega Competitivo y demás Ahora Imagínense La diferencia Que debe haber Entre lo que yo Les acabo de contar Y si mis dos aliados Hicien sido No sé Kyrie en su prime Y Cartesi en su prime O el que sea Alguno de estos jugadores Que se considera De los mejores De la historia En Mobile Legends ¿No? ¿Qué sensación Hubiese llegado a sentir? Es que No lo sé No lo sé De verdad Hay cosas que Son muy difíciles De explicar con palabras Y esta fue una de ellas Comentenme ustedes Si vieron algo así Bueno, bueno Lo va a deleitear 3-2-1 Tiene el ulti Y no lo gasta Legendario Otra vez Otra doble Se ganó Sí El puño de acero De Aldo Se le quita la doble La va a buscar Y quiere la doble Quiere la doble No se cansó Va a buscar la triple En 3-2-1 Guarda el nexo Guarda el nexo El cringe que me dio Ese ulti de Valentina Por favor Bueno Marti Es que la Sí Se la puedo cargar Es que la había metido Todo el combo Y había recibido Bastante daño El cringe que me dio La ulti de Valentina Sirvió para que Freya Que retroceda Sí Pero bueno Hay gente Que utiliza Valentina De esta manera Y claro Después tenés La Valentina Del competitivo Que ahí entendés Porque lo que estoy diciendo Toma mucha razón Pero bueno Lo que más me asombro Es que Ninguno de los dos Estaba jugando su rol Su rol principal De mid laner ¿No? Entonces es como Que yo lo veía Y decía Imagínate si ellos Que no están jugando Su rol Juegan así Como se verían Si estuviese jugando Con su rol Ojo No confundan Lo que voy a decir Ahora con esto No creían que Eran Que son Uy Cuidado Va a deletear Va a deletear Y para el lobby Tiene ganchito franquito Tiene ganchito Conecta y párpadeo Eso lo que buscaba A dormir la freya Si 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 La única manera De tenerla La única manera De tenerla O que se exceda demasiado Metiéndose bajo torre La Lo que estaba diciendo Es que No estoy diciendo Que no son Que son invencibles Que no pierden Ningún arranque En la season esa Porque creo que Tenían 90 y pico Por ciento De winray Así que Perder Ranked Perdieron Obviamente Que pierden Ranked Porque hay veces Que te toca Gente troll Hay veces Que te toca Un equipo Muy muy malo Y gente Muy buena Del otro lado Y si tenés Cinco Muy buenos Del otro lado Y ustedes solamente Son dos Erwin y Cham Y tenés tres aliados Que son mancos Y posiblemente Alguna vez Pierdas Pero como te digo La diferencia Era abismal Era una locura Fue la vez Que más me sorprendió Y saben Que es lo peor De esto Que posiblemente Ellos No tengan Ni idea De que partida Es Y para ellos Ha sido una partida Más del montón De las ranques Que juegan A eso es lo que voy Porque es su nivel Promedio En ese momento Era su nivel Promedio Para mi Fue el mejor Nivel que Cham tuvo En la historia O sea Desde que Castile El primer partido De Cham Jugando Competitivo Creo que Esa versión Que vi Justo en esa época Era la mejor Versión de Cham De todas las Que ha tenido Bueno, bueno Le he conectado Año Le he costado Y así que nada Chicos Esa es mi anécdota Coméntenme Ustedes Sé que hay muchos Que me miran De México Y algunos Que viven En Norteamérica En Miami Y demás Sé que hay mucha Gente de ahí Que seguramente Debe tener alguna Que otra anécdota Que lo han parejado Con Movasein En alguna ranked Estoy casi seguro De que alguno Debe tener alguna Anécdota así Porque es más En un grupo Que yo tengo También hay un compañero Ahí que se ha enfrentado Vaya vez a Movasein En el cual Alguna vez Le ha ganado Movasein Pero el 99% De las otras veces Ha perdido Bien dicho esto Creo que esto Ya es GG Boy ¿No? ¿Qué están esperando? 14 segundos Para Lord mejorado Bueno, van a ir por el Lord Después Alguna anécdota Como esa No tengo O sea De enemigos Que me hayan superado A una manera De decir Si fuéramos 10 Aún así No le ganamos Tendría que remontarme Al año 2017 Porque Realmente Y esto No lo digo Como algo Bueno Por ejemplo A los chicos De Imperio Uy, uy Guarda la vida Guarda la vida Busca la coneta Lo termina borrando Ahora Franguito Para el lobby Doble Kino Otra más Suma y suma A los chicos de Imperio Me los crucé Yo jugando solo Q Me los crucé Me los crucé En trío De Imperio El competitivo El año anterior El año En 2023 Y les gané Y les gané Jugando Saber Por eso digo Nunca he sentido Eso en contra Si en el 2017 En el 2017 Si Contra una squad Brasilera Llamada Super Esa squad No sé Para mí tenía Maphack De lo bien Que ha jugado Te lo digo En serio Era una locura Bueno, bueno Va deleteado Y ahora sí Easy PC Ando Easy Para el mejor Freya En el top 6 De Aldous MVP absoluto Para Freya 14.4 Aldous Con 11.5 Muy decente Era esa muerte Al principio Contra Udora Pero bastante Contra Emeralda GG Así que bien gente Este fue el video Del día De hecho Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que YouTube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos En la próxima Y como les digo Simple man Ténganse En la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida A tres Racha Chau Chau